Nosotros, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que íbamos a pasar por una pandemia, por una situación tan especial, donde lo que tú haces, cada paso que da, tiene que ser seguro, tiene que ser pensado, la repercusión y todo eso. Y no me imagino otra persona al mando de materno infantil que no sea Ángel Almanza en una situación tan especial como esta. Así es. Honestamente. El doctor dijo que el materno infantil es parte, así es, es parte importante de este espacio porque debemos decirlo a boca llena que desde que nosotros iniciamos en este proyecto hemos tenido el apoyo siempre del Centro Materno Infantil del Nordeste porque, doctor, el Centro Materno Infantil del Nordeste parece mucho, o nosotros nos parece mucho como programa a este uno de los centros más importantes que tiene toda esta región. Doctor, la intención de compartir con usted e invitarlo a este espacio es para que oír de viva voz usted como director del Consejo del Materno Infantil nos describa el papel que ha estado jugando el Materno Infantil del Nordeste en el medio de esta pandemia, que es el COVID-19, que nos ha tocado de manera directa a la provincia de Urbano. Sí, desde el principio el Materno Infantil se involucró directamente identificado con el dolor y, si se quiere, el estado de sitio de nerviosismo que tenía el país entero y, en el caso de nosotros, nuestro pueblo San Francisco, nuestra provincia, la región completa. Entonces, nosotros, después que hemos crecido sustancialmente, con la ayuda de los pacientes de nosotros, del Materno Infantil de la provincia, de la región, no podíamos dar la espalda en tan crucial momento. Teníamos que devolverle para atrás a esos pacientes ese nivel de agradecimiento que el Materno Infantil le tiene por haber confiado en nosotros y llevarlo al nivel que está el Materno Infantil, que a ti te contas, porque junto con Aníbel Carrosario fuiste maestro de ceremonia de la torre más moderna y exclusiva que tiene la región hace alrededor de cinco o seis años. Entonces, tanto crecimiento, tanto agradecimiento, había que devolverlo, porque lo estamos haciendo, por más por lo que identifica el Materno Infantil, que nació desde las entrañas, desde la parte sociocultural del pueblo, el pueblo mismo fue el que nos dio primer centro médico humanizado a la región, porque no quiera tú ni nadie pensar que algo económico, si es que lo va en este momento, pudiera compararse con el riesgo de que a ti se te pega un paciente el virus del coronavirus y la consecuencia que todos sabemos que esto tiene. O sea, nada pagaría eso que no sea la satisfacción del deber cumplido y el identificarnos humanamente, religiosamente, solidariamente y con temormente, con temor a Dios, de que nosotros abandonáramos los pacientes y este pueblo en este momento. Ese papel al Materno Infantil en el momento no le iba a pegar y creo que nunca abandonaremos este pueblo, no importa la pandemia, las circunstancias o lo que el Todopoderoso en tal momento mande. Doctor, la cantidad que han asistido ustedes como centro de pacientes con la intención de colaborar, más bien porque de alguna manera colaborar con usted mismo lo decide, la cantidad que han asistido ustedes como centro, del cual también hay que decir al doctor Romero, que nos acompaña también en este proyecto, es parte importante del centro materno. Si nosotros, entre emergencia, consulta e ingreso, hemos atendido alrededor de 200 pacientes, más o menos, todavía la estadística exacta no la tenemos, porque estamos involucrados más en otras situaciones, por alrededor de 200 creo que puede ser, tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Doctor, esto, fíjese que el trabajo, la labor que ha venido haciendo el Materno Infantil como centro importante de toda esta región, no solamente nosotros con esta invitación que le hemos hecho a usted a este espacio estamos reconociendo esa labor, sino también medios nacionales, como por ejemplo recientemente vimos un importante reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega, ahora en este momento, mientras usted habla, lo estamos también compartiendo con nuestro amigo Televidente, es importante el reportaje, como ella quedó impactada por esa labor que están haciendo estos héroes anónimos, estos héroes titánicos que han hecho una labor y son los médicos, entregar un cuerpo y alma cumpliendo con esa labor de salvar vida. O sea, eso llevó a esta periodista, que todos conocemos, ¿verdad?, lo importante que es a detenerse en el Centro Materno Infantil del Noreste, a levantar estas imágenes para compartirlas con todo el mundo. Sí, tú sabes, la labor de nosotros, gracias a Dios, los periodistas también son héroes, porque para cubrir la noticia ustedes tienen que acercarse a nosotros, y es una enfermedad que se está investigando, ya que comenzaron con dos metros, ya bajamos por seis metros, o sea, si vamos por seis, entonces lo que estoy haciendo es que me estoy pegando a ocho, ¿me entiendes?, porque al ritmo que vamos, hasta jocoso es, porque es una enfermedad que cada día, todos los días, se están descubriendo medicamentos detrás de la vacuna, que estos son los resultados, que aquel no, entonces ustedes los periodistas también están tomando su riesgo, que aparezca en programas como este, y periodistas como Alicia Ortega, que se entre directamente a la vera de un paciente en un ventilador, pues también son héroes, y también les agradecemos. En el caso del Materno, que a mí me consta, porque nosotros somos parte de él, vimos como periódicos y reportes internacionales, nos catalogan como un centro no solamente bien equipado para manejar no solamente el coronavirus, sino cualquier patología que se pueda presentar en ese tipo. También se los vio de manera enfática sobre la preparación de los médicos del Centro Materno Infantel del Nordeste. Una de las cosas que yo quisiera que Ángel compartiera con ustedes es cómo van a seguir los trabajos, porque todavía esto no se ha terminado. La OPS acaba de mandar un warning, una alerta al pueblo dominicano y al gobierno de que no bajar la guardia, porque podemos entrar en una política epidémica donde podemos minimizar los casos para llegar sin caso al 5 de julio y hacer unas elecciones y de ahí en adelante remontar de nuevo el problema. ¿La piel materno mantiene esa seguridad, esa vigilancia de los pacientes que llegan infectados, los pacientes que tenemos ingresados en el Centro Materno Infantil del Nordeste? Sí, mira, aunque hay luces, después del túnel, ayer o hoy amanecimos con un nuevo antiviral que está acortando sustancialmente el tiempo de ingreso de los pacientes. Fue dado a conocer por el doctor Fossi, que es el que representa el CDC de Atlanta y todos esos organismos internacionales que tienen que ver con la aprobación o no de un medicamento. sigiéndose todos los días los pasos a vacunas. Pero nosotros no podemos dormirnos en los laureles, ni como centro, ni como país. Fíjate que las condiciones de los países que se han tomado esto no están en serio o con poca responsabilidad. Tienen sorpresas de mortalidad. Es el caso de Brasil. Brasil tiene frontera con Argentina. Y más, sin embargo, Argentina no presenta los números de muertos mucho, mucho mejor, más disminuido que Brasil porque el presidente de Argentina ha tomado una actitud muy diferente al de Brasil. El de Brasil se le murieron ayer casi 500 pacientes juntos y lo que respondió fue yo soy Mesías pero no soy el que hace los milagros. O sea, una respuesta como tan, tan, tan indolente. Más, sin embargo, Argentina estando al lado tiene otros resultados, tiene otra historia que contar. Muy diferente a Brasil con respecto al coronavirus. El caso de nosotros, República Dominicana, hasta ahora vamos bien, gracias a Dios. Aquí todo el mundo se ha involucrado. El oficialismo, la oposición, las iglesias. Todo el mundo ha jugado y está haciendo su papel. Nosotros lo que no podemos permitir que un trabajo se eche a la borda. Por ejemplo, Facebook felicitó al país de nosotros porque una herramienta para un chat que les estaban ofreciendo gracias a muchos países. Descubren que ya Santo Domingo lo tenía adaptado en una app y tenemos muchísimas situaciones. Universidades como Intec, la UFU y la UAC haciendo ventiladores, o sea, sacando de abajo. O sea, tú nos puedes permitir que, por ejemplo, en Estados Unidos, me contó una hermana mía, que hay gente cuando se acerca, seguro, la dominicana, sobre el país, de la cabeza del pollo y caco muñeca, que le siguieron atrás a una cruz. O sea, tú estás oyendo tanto logro, tanta situación y por un hecho no encuentro la palabra cómo describir lo que pasó en Puerto Plata. Entonces, todos tuvieron su granito de arena, oposición, oficialismo, gobernación y síndico. Pero, desgraciadamente, para una de estas instituciones, una era la que tenía la fotografía y la discolaje que se usan en caravana y en patronales. Pues, a eso se le pegó la mayor parte del pastel. Como eso no diga que sea el culpable total. Pero no podemos permitir, como país, que eso vuelva a suceder, porque sería echar el trabajo. Abajo. Si usted lo tiene en contra del gobierno, o el gobierno en contra de la oposición, pues, piensen en las iglesias, piensen en el sector privado, y piensen en instituciones que nos tienen que ver como política, y no nos hagan perder este trabajo. Gracias a Dios, a nivel de clínica, los pacientes están bajando sustancialmente. Ahorita no pueden decir que están escondiendo los pacientes, que no hay más, que eso no, porque el hospital está ahí, se lo pueden ir a contar, y las clínicas están ahí. Estamos reportando todos los días menos pacientes. nosotros tuvimos que adecuar en el día de ayer otra área de internamiento, otro piso abrirlo, no para COVID, sino para pacientes normales, porque desde el día de ayer no teníamos cama, y hoy comienza a funcionar un piso, el tercero, a llenarse ya temprano, desde anoche se comenzó a llenar, porque los pacientes que están llegando en el porciento alto ya no son con COVID. Pero esto no significa que nos tengamos que los miren o los laboreles, no podemos bajar la guardia, se tiene que andar en la mano con media pata o dejarlo de actuada, que más efectiva que los guantes, los guantes es un engaño, los guantes es un arma de doble filo, porque usted cree que tiene guantes, está protegido. Comen con los guantes, comen con los guantes. Exactamente. Donde quiera que encuentre un galón de agua, una llave, usted se lava las manos, seis veces, preparar el cloro, podemos hacer el cloro casero, podemos hacer el alcohol agua, el alcohol agua que usted busca una medida, si dice 100, usted toma 75 de alcohol puro y 25 de agua y lo completa, ya con eso limpia, busca estos espaciadores que usan las mujeres para regar los jardines, lo echa ahí, desde que llegue a la casa, la cerradura, la llave, el carro, la cerradura, el carro, la cerradura, la habitación, el mango, la puerta, la nevera, y también lo puede hacer con cloro, que fácil es el cloro. Media botellita de agua y busque una cucharadita de esas que salen en las redes, las mujeres pipirinarias, más córricas, iban poniendo bandejas con café, con ese lujo, que en el momento que lo sigan llevando, la autoestima, el positivismo, no se puede caer, pero toma esa cucharita que usted sabe para el lujo, para el café, y llénela de cloro, dos de esas de cloro, en medio litro de agua, usted tiene ya su desinfectante para la casa, para cerradura, ya viene, porque usted lo precisa, vaya al frente, hágase de cuenta que está recibiendo un delivery y llegue a su habitación, a todo lo que su mente le dio, que usted le iba a poner la mano, ahí mismo, y una servilleta, y eso es más que lo aguanto. Eso es cierto. Una cosa más de Ana de Maza dice, que uno de los que uno siente cuando lo llaman por el teléfono, uno está haciendo muchas consultas por el teléfono, y porque a veces por bioseguridad también uno le recomienda en algunos pacientes que uno tiene, que no vengan al centro por condiciones que tienen patología de base que son ya muy promis, hacen que este paciente se complique más que la población normal. Ya el teléfono, tengo entendido, ya tiene un plan de reintegración de los pacientes y tratar de que cuando esto, el periodo de cuarentena, que ya nos acaban de dar 17 días más, ya iniciar, no bajar la guardia, pero sí comenzar una reintegración gradual y paulatina de nuestros otros pacientes que también lo necesitan porque la hipertensión continúa, la diabetes continúa, la insuficiencia cardíaca continúa, los muchachos están enfermando de otras cosas que no el COVID. Y nosotros tenemos también que dar ese servicio a la comunidad y para que la comunidad pierda el miedo que aunque nosotros seamos un centro que da asistencia a los pacientes de COVID, a los pacientes que lo necesitan, también tenemos un centro que tiene la medida necesaria para que usted pueda ir seguro al centro sin tener el temor de, con todas las medidas que ya hemos visto y que Almanza ha hablado muy bien, que nosotros podemos dar el servicio en un futuro con una seguridad que se puede decirle al paciente que no va a tener problemas con este virus. Si nosotros hoy reforzamos la parte administrativa, todo lo que es seguro, facturación, contabilidad, todo eso está prácticamente a partir de hoy funcionando en un 100%, porque tú sabes que tuvimos una gran ventaja que el personal del materno infantil ve la clínica como otra casa de ellos, la ve como una verdadera familia y nosotros podemos darnos el lujo de que no tuvimos una renuncia. Allá se quedó el 100% del personal, inmediatamente tú lo llamas porque está, lo necesitas porque adecuado, le adecuaste a otra área. Sí, realmente, ahí están religiosamente ya hoy llegaron. Otra ventaja que tenemos como centro es que prácticamente el 100% del consultorio tiene sala de espera, o sea que por cita solamente habiendo dos dentro, ya de extremo uno para respetar los seis metros, vamos a comenzar, por ejemplo, yo comienzo el lunes, la consulta lunes, miércoles y viernes, tres días a la semana, solamente en la mañana de 9 a 11, para irnos acostumbrando otra vez. Yo tengo más de 20 años de ejercicio, tengo 25 años y ya hay muchas cosas cuando me las mandan ya les he visto cuchumibes, como se dice y lamentablemente los médicos no debemos hacer recetas por WhatsApp, no es ético, no es permitible, somos susceptibles a demanda médica, pero es un momento que lamentablemente tenemos que jugarla. Ayer me mandó una señora un problema en la cara de un niño de Pimentel y me dijo cómo llego a la emergencia del materno infantil en un motor, me puedo accidentar y yo me la jugué. Como ese problema yo lo había visto en 25 años, le dije, Dios mío, espero que sea el mismo que tú me has presentado tantas veces, póngamele esto y nos vemos el lunes y ve que no ve mejor y pues vaya por emergencia y que me llame. Lamentablemente en esto todos nos estamos jugando. Eso es así. gracias, precisamente usted acaba de aclarar la pregunta más bien con la que yo quería que termináramos y es esa parte, esa estrategia que utiliza el materno infantil para mantener ese personal sobre todo médico entusiasmado, claro, el médico por su condición de médico conoce el compromiso y la responsabilidad que tiene de cumplir la cabalidad ese juramento hipocrático que al momento de graduarse pues hicieron. Y usted decía, lo describió ahí mismo, el personal administrativo, el personal médico es un personal especial porque se ha identificado 100% con lo que hace el centro materno infantil que usted decía, el primer centro humanizado y no en teoría sino realmente en la práctica como usted lo acaba de señalar y con eso pues queda todo aclarado. Esa es la estrategia, el personal tanto médico como administrativo que labore en el materno se ha identificado 100% con este centro que tenemos aquí en la provincia de Duarte. Doctor, nosotros agradecidos allá le hemos inculcado mucho la parte humana hasta una paciente que limpia si ellos lo saben cuando uno llega se te acerca la señora que limpia doctor, el pacientico suyo de la 309 cuando yo limpia a mí no me gustó bien como lo vi vi la mamá muy angustiada yo dije pues déjame comenzar por ahí más sin embargo ella limpia tú ves ahora el materno infantil sabe lo que es llegar buenos días ponerle la mano en el hombro doña María como está usted Frank Rindón te cogió a la noche porque te veo le sabemos el nombre a todos los empleados le sabemos los nombres a todos los empleados allá siempre hay una empatía con ellos y además una estimulación cita siempre hace falta cuando se le depositó el dinero del mes encontraron un depósito extra económico que el materno se lo dio como agradecimiento quizás quisiéramos mucho más de ahí pero fue lo que la gerencia pudo pero en ese sentido estaban todos contentos ellos se sintieron bien creo que ellos esperaban menos que lo que les pusimos sin embargo nosotros queríamos ponerle más como Ángel es especial en los mensajes yo quisiera que Ángel le mandara un mensaje no solamente a nuestro paciente sino a toda la población en sentido general sobre este proceso que estamos viviendo y que él lo está viviendo en carne propia porque él es el director él es el presidente del principal centro de la región que más vida ha salvado en esta cuarentena porque verdaderamente en cuarentena porque ya ayer cumplimos 40 días de esta situación especial si decirle al pueblo que nos ayuden a todos oficialismo por ejemplo este pueblo tuvo la suerte de contar con una persona desde el punto de vista humano excelente en la provincial de salud que es la doctora Valerie la doctora Miguelina Vargas la vemos tirada al ruedo metida en aguayo haciendo videos vemos un psiquio que no hay que hablar de psiquio todo el mundo sabe que psiquio fue un síndico histórico psiquio está en la calle y tuvo y tuvo COVID que bueno que Dios no se lo devolvió ayer lo vimos en el mercado poniéndose ahí otra vez tratando de ubicar a la gente o sea decirle a esos mercaderes que si Dios es bueno que lo valoren que si él dice que se ubica un poco más para allá un poco más para acá que le hagan caso que sepan que ya a las 6 y media de la mañana yo tengo que llamar al materno infantil para ver si algún paciente murió porque hay que reportarlo de alguna vez para que Valerie no me llame y no me dé un jalo en mi oreja o sea que nosotros tenemos mucho estrés y de la única forma que ustedes nos pueden ayudar con nosotros en mantener las medidas de higiene de mascarilla y la distancia que yo la repito porque siempre como soy profesor soy profesor de la UAS tú sabes que siempre en el aula hay alguien que se queda y meter un aula no es el inteligente es el que se queda atrás ponérmelo al lado ponerle la mano en el hombre que te puedo ayudar por eso entiendo parte de la población de que todavía no entiende pero a veces llama suspicacia con dos meses como que tú no sabes todo lo que se te ha dicho o sea quédate en tu casa sal si es necesario sal con la macarilla y anda con tu media patra para que a los sectores empresariales de iglesia religioso público privado o por lo menos las enfermeras los médicos los que limpian y trapejan que por lo menos señores nos cojan pena y por pena mantengan distancia y darle siempre la gracia a las empresas de Macorís que han estado siempre con nosotros apoyando el grupo RICEP desde un principio a través de su compañía y el banco BHD la empresa grupo Telenor Telenor llegaba un momento cuando había que llevar agua materna infantil de donaciones el señor Eugenio él mismo iba y lo llevaba sometiéndose a riesgo son cosas con las que el materno y particularmente yo nos vamos a morir agradeciéndole eso esos médicos que desde un principio dijeron que sí como el doctor Rosa el doctor Espinal Chagón intensivista los médicos emergenciólogos la doctora Justo la doctora Damari Mato en sí ya cometió un error porque se me olvidaron nombres pero todo todo el que tuvo que ver con el materno infantil nosotros les estábamos eternamente agradecidos y un otro ayudante día lo mismo RICEP que fue Odali el de la casa de cambio Odali Ventura el comité directivo los pacientes confiaron y fueron o sea el agradecimiento es bíblico y el mal agradecido nunca debe morir sino no haber nacido por eso le agradecemos siempre gracias gracias doctor Ángel Armánzar por compartir con nosotros en el día de hoy que es jueves 30 de abril del año 2020 doctor gracias de verdad por compartir con nosotros en este espacio en el día de hoy gracias hasta la próxima